Próximamente la Corporación del Fondo del Seguro del Estado adoptará un nuevo modelo de servicio de farmacia que incluye la creación de una alianza con la Cooperativa de Farmacias Puerto Riqueñas. Para conocer más detalles sobre esta iniciativa nos acompaña hoy el administrador de la Corporación, Jesús Rodríguez, y también el director ejecutivo de Cofarma, Heriberto Ortiz. A ambos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Por qué esto no se había hecho antes? Mira David, saber que en el día de ayer el gobernador de Puerto Rico, el doctor Ricardo Rosselló, anunció este nuevo modelo de dispensar medicamentos en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en una alianza con la Cooperativa de Farmacias Puerto Riqueñas, Cofarma. Tú sabes que en la corporación tiene una serie de farmacéuticos y de farmacias. Son como 10, 12. Son 12 farmacias y con las dificultades que trae esto de que es un horario laborable de 8 a 4, a mediodía no se trabaja, días de fiesta no se trabaja y también en periodos de ausencia, sábado y domingo. Y esto viene a aliviar y viene a hacerle justicia a los lesionados, porque esto le permite a través de las 500 farmacias que tiene Cofarma, de 12 a 500, dispensación los 365 días del año, de día y de noche. Así que con esta manera estamos optimizando el proceso médico de cada paciente. Yo recibí tratamiento de Fondo del Seguro del Estado y aquí hay también algunos compañeros. Cuando me tocaba ir a la farmacia, tenía a veces que dejar la receta para el otro día, pues no podía esperarla. Primero porque tenía que venir a trabajar, segundo porque no tenía la capacidad personal y de atenderme para poder brindarme la cantidad de medicamentos o lo que fuera. Esto ya es cosa del pasado. Esta cosa del pasado con esta alianza con Cofarma. Ya ese problema está solucionado. Con esto, David, lo que queremos es optimizar a quien tenemos que servir, que es a los pacientes del fondo, de la corporación, que son todos los trabajadores puertorriqueños. ¿Qué pasa con esos trabajadores, con los farmacéuticos? Bueno, los farmacéuticos se mantienen en sus salarios, sus beneficios marginales se quedan allí. Algunos van a estar trabajando en la parte de dispensación de medicamentos en el hospital industrial y otros estarán en cada uno de sus lugares de trabajo trabajando con el área clínica, con la evaluación de medicamentos. Todos se quedan. Aquí se beneficia una persona que vaya a visitar la farmacia de la comunidad, de la cooperativa, no solamente porque va y recibe o adquiere los medicamentos, sino que mientras se espera, yo creo que aquí se beneficia también la farmacia de alguna manera. Definitivo. Va a adquirir productos, va a comprar lo que hay allí. Claro, esto es un proceso que nos ayuda a todos al desarrollo económico de Puerto Rico. Ustedes son pymes. Somos pymes. Nosotros, pues prácticamente nuestro norte es el paciente, busca la sanidad de estos pacientes lesionados que llegan hasta allí. Así que a nosotros no nos queda la menor duda que este servicio vino para mejorar muchas de las cosas que está haciendo bien el fondo, ¿verdad? Pero siempre hay oportunidades, áreas de mejorar. Y el área de farmacia era una que estaba destinada a poder mejorar en gran parte. Así que nosotros estamos contribuyendo a través de nuestras 500 farmacias, incluyendo el municipio de Vieques, donde nosotros vamos a tener una dispensación con horas extendidas, vamos a tener acceso a medicamentos en cualquier momento. Los lesionados van a poder tener unas consultas con el tiempo suficiente de un profesional de la salud que le puede, ¿verdad?, sincronizar sus medicamentos, su terapia, etcétera. ¿La tecnología entra en el panorama? Definitivamente. ¿Cómo entra aquí? El servicio va a estar atado a un e-prescribing, que es una receta electrónica. O sea, ¿no le van a entregar algún documento al paciente? No, eso solamente se utilizaría en un caso de emergencia donde no haya sistema, ¿verdad? Un caso, ¿verdad?, fuera del control, pero todas las recetas van a ser a través de e-prescribing, a lo que el paciente ya va de camino hacia el farmacias, probablemente ya su receta podría estar desplegada. ¿Cuándo habrá farmacia en Culebra? ¿Perdón? ¿Farmacia en Culebra? Tiene que haber una, porque en vez que hay una. Definitivamente. Creo que se están trabajando unas iniciativas para eso. Esperemos que prontamente se resuelva esa situación. Esta buena noticia permitirá un desarrollo económico que también beneficia a las pymes y es parte de un desarrollo que se va a dar de manera casi obligatoria, pero también permite que el Fondo de Seguro de Estado se concentre en un área específica. Es correcto, David. Era una situación que había que optimizar. Aquí tenemos que pensar primero en el paciente y habíamos detectado una serie de deficiencias que las corregimos ahora con esta alianza con la cooperativa puertorriqueña, son farmacias puertorriqueñas, pequeños y medianos negocios, farmacias del país, de pueblo. Es una excelente noticia. Nosotros agradecemos su presencia acá. Seguimos con estas buenas noticias que son importantes que el país sepa y sobre todo para tantas milas de personas que el Fondo de Seguro de Estado le sirve a diario. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, David.